Y ahora, atención, prepárense, hay mucho juego, envíos, rebotes. Aquí estamos, en Saber y Ganar, en la 2, jugando con 10 preguntas calientes. Colores, árboles, cancionero, lleno de arte, al baño, menuda cuenca, actor, acciones, coincidencia y empieza así. Y empieza así o con otro título, claro. Victoria empieza por donde usted desee, naturalmente. ¿Título que va a enviar? Bueno, pues empezamos por arriba. Colores a Sebastián. Sebastián, colores en ambas banderas, sí. Recientemente se enfrentaron en un partido de fútbol de la Liga de las Naciones las selecciones de Moldavia y Andorra. En ese momento, muchos pudimos darnos cuenta de que las banderas de ambos países tienen los mismos colores. ¿Cuáles? Blanco y verde. No, es correcto, rebote. Amarillo, rojo y azul. Correcto. Vamos a ver la imagen y comprobamos el azul, el amarillo y el rojo. Ahí está. Bandera de Moldavia, bandera de Andorra. Muy bien, Ana, respuesta correcta. Efectivamente, ahí está esa coincidencia. No vale, escudo es distinto. Y muy bien con los colores. Por lo tanto, 100 puntitos para Ana que va a enviar Pregunta Caliente. Actor a Sebastián. Sí, Sebastián. Vamos a recordar a un actor ya desaparecido. Recientemente, al gran Jean-Louis Trintignant. A lo largo de su dilatada carrera como actor, Jean-Louis Trintignant trabajó con algunos de los directores más prestigiosos de Europa. Fallecido, como recordaba Jordi recientemente, uno de sus últimos grandes papeles protagonistas fue en una premiadísima película del polémico director Michael Haneke, estrenada hace justo 10 años. En ella interpretaba a un anciano que cuida a su esposa parcialmente paralizada. Sebastián, ¿recuerda cuál era el título de aquella película? No. ¿Rebote? La cinta blanca. No es correcto. ¿Rebote? ¿Rojo? No. Amor. Amour en francés. Jean-Louis Trintignant falleció el pasado mes de junio dejándonos una larga lista de interpretaciones memorables. La película era Amor. De acuerdo, para el gran Trintignant siempre quedará su cine, sus películas, sus interpretaciones. Bueno, pues Sebastián, por asignación, le toca enviar Pregunta Caliente. Pues, árboles para Ana. Árboles abundantes, muy abundantes, afortunadamente, en España. La situación en la península ibérica ha cambiado mucho desde los tiempos en los que, según un dicho bastante apócrifo, una ardilla podía recorrerla de norte a sur saltando de árbol en árbol sin tocar el suelo. No obstante, un estudio publicado por la revista Nature hace unos años estimaba que en España había unos 7.000 millones de árboles. Ana, ¿cuál es la especie más abundante con casi un 20% del total? ¿El olivo? No es correcto, rebote. ¿El pino? No es correcto, rebote. ¿El alcornoque? No es correcto, la encina. Le siguen el pino silvestre y el pino carrasco con un 11 y un 10, respectivamente. Pues ya lo saben, la encina, las encinas. Ana, por asignación, adelante a enviar título, tema... Pues, menuda cuenca a Sebastián. Sí, la cuenca amazónica. La cuenca del río Amazonas es la mayor cuenca hidrográfica del mundo. Cubre una superficie de 7 millones y medio de kilómetros cuadrados, equivalente a 15 veces el territorio de España. Los ríos de la cuenca amazónica se pueden clasificar en tres categorías. De aguas negras, si llevan una gran cantidad de materia orgánica. De aguas blancas, si arrastran muchos sedimentos. ¿Y cuál es el tercer tipo? De aguas azules. No es correcto, rebote. De aguas marrones. No es correcto, rebote. De aguas rojas. No es correcto, de aguas claras. Estos últimos son pobres en sedimentos y electrolitos y tienen un bajo contenido en nutrientes. Aguas, aguas claras y a enviar por asignación, Sebastián. Otra pregunta. Adelante. Pues, cancionero para Victoria. Cancionero histórico. En el año 1870, el historiador Gregorio Cruzada Villamil realizó un increíble descubrimiento en la Real Biblioteca de Madrid. Un manuscrito que contenía casi 500 piezas de música polifónica de la época de los Reyes Católicos. ¿Con qué nombre es conocida esta obra de gran importancia histórica? Eh, no sé. Rebote. El cancionero real. ¿No es correcto, rebote? El cancionero isabelino. El cancionero de Palacio o cancionero de Barbieri. Su co-descubridor fue el compositor y musicólogo Francisco Barbieri, quien lo transcribió y publicó en 1890. De aquí que también se ha conocido con su nombre. El manuscrito recopila exactamente 458 piezas, la mayor parte de ellas en castellano. Cancionero de Barbieri. Victoria, por asignación, a elegir una pregunta caliente. ¿A qué mujer, considerada la primera alquimista, se le atribuye su invención? María Magdalena. No es correcto, rebote. María la judía. María la judía, correcto. También conocida como María la hebrea o Miriam la profetisa. María la judía. Ella empezó con ese baño y de ahí el nombre, el baño María. Claro, muy práctico. Muy bien, Sebastián, el rebote. 100 puntitos en el marcador. Y ahora va a enviar una pregunta. ¿Con qué título? Pues empieza así para Ana. Empieza así. Recuerde, recuerde la novela que empieza... ¿Qué novela superventas? Española empieza así. Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. La sombra del viento. De Carlos Ruiz Zafón. Correcto, Ana. La sombra del viento. Efectivamente, del recordado, querido Carlos Ruiz Zafón. Muy bien, Ana. Gran bestseller, ¿verdad? Gran novela. Esa. Engancha, como engancha. Maravillosa, maravillosa. Muy bien, Ana. 100 puntitos lo hemos recordado. Y a enviar título. Que quedan poquitos ya. Lleno de arte, acciones, coincidencia. Le envío acciones a Sebastián. Acciones en guerra en tierras catalanas. ¿Durante qué guerra se enfrentaron las tropas del general Van Halen y las del general Segarra en las llamadas acciones de Pera Camps? ¿Qué tuvieron lugar en los desfiladeros cercanos a la localidad catalana de Solsona? ¿Las guerras carlistas? Sí, durante la primera guerra carlista, pero guerras carlistas ya nos vale. Correcto. Por lo tanto, respuesta correcta se situó Sebastián en la época. Y 100 puntitos. Ahí están. Va a enviar la siguiente pregunta caliente. Sebastián, ¿lleno de arte o coincidencia? Pues coincidencia para Victoria. Victoria, coincidencia. Emperadores romanos. Galva, Otón, Vitellio y Vespasiano fueron emperadores romanos. Además de este dato, ¿qué otra circunstancia lo relaciona estrechamente? Que eran soldados, o sea, eran generales. No es correcto, Rebote. Pertenecían a la dinastía Flavia. No es correcto, Rebote. Pues todos gobernaron el mismo año, el 69 d.C. Correcto, fueron emperadores el mismo año, como bien ha dicho Sebastián, el 69 d.C., que fue conocido ya por los historiadores romanos como el año de los cuatro emperadores. El suicidio de Nerón abrió el conflicto civil que solo con Vespasiano logró cerrarse, estabilizando la sociedad romana e inaugurando el dominio de la dinastía Flavia en los cargos imperiales. Pero el hecho que pedíamos era que fueron emperadores el mismo año. Muy bien, 100 puntitos para Sebastián, que va a enviar la última pregunta caliente hoy. Lleno de arte, tenemos ahí ese título que va a enviar a... Voy a enviar lleno de arte a Ana. Ana, pero... pero muy lleno. ¿Qué locución latina se utiliza en arte para designar aquella tendencia a llenar todos los espacios, generalmente con motivos o elementos decorativos? ¿Pues rasgo característico de la estética del barroco y especialmente del rococó, así como de la decoración islámica? El horror vacui. El horror al vacío. Horror vacui. Correcto. Muy bien. Todo, todo completo, ¿no? Todo lleno, todo lleno. Todo llenito. Todo. Muy bien, Ana. 100 puntitos y hasta aquí las preguntas calientes. Víctor. Víctor.